Soy Mía, Última Hora y tengo una noticia importante para ti. Luego de conocerse la salida del país de la directora del CNA, Gabriela Castellanos, por amenazas, la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, invitó a Castellanos a que lo diga con valentía desde donde esté, qué fue lo que le pasó y que ponga al descubierto las investigaciones que deben de generarse de inmediato.